El friado largo por fiestas patrias fue muy bien aprovechado por turistas nacionales y extranjeros quienes se animaron a conocer nuestra cultura. Repleto de vehículos, así fue el panorama de ingreso a la ciudadela de barro más grande del mundo. La mayoría de los visitantes vinieron desde Lima y se quedaron maravillados al conocer tanta riqueza cultural. Por supuesto, impresionante, impresionante viendo la cultura de nuestro país, lindísimo, lindísimo. Sí, muy agradable, muy bonito y sobre todo la atención de la guía. Que nos ha atendido muy bien y nos ha explicado sobre todo las cosas más importantes, más resaltantes del museo. Es una experiencia muy enriquecedora porque así conocen ellos más acerca de nuestra antigüedad. Sí, exacto, de primera vez y maravillado por todo lo que está viviendo. Por estas fechas, el complejo arqueológico Chanchán espera recibir más de 10.000 visitantes. Los que recorrieron el conjunto amurallado lo hicieron en compañía de sus familiares, aunque muchos de ellos reconocieron que volvieron a visitar este lugar por segunda y hasta por tercera vez. Sinceramente he conocido este sitio como cuatro veces, esta sería mi cuarta vez que vengo a visitar acá. Bueno, ser peruano para mí es algo, una cosa que viene de acá adentro. Algunas personas dicen que ser peruano es como discriminar, pero no es así. Ser peruano es una persona que lucha por su país, que lucha para siempre sobresalir. El Museo de Sitio de Chanchán también formó parte del paquete de ruta turística para conocer. Siempre es bueno conocer nuestra cultura, ¿no? Entonces por eso es que hemos venido en esas fiestas patrias a pasar con la familia que vive acá y que mis hijas también conozcan lo que es Chanchán, ¿no? Como ciudadela grande y muy reconocida acá en el mundo entero. Es bastante interesante, dice, la historia sobre todo. ¿Primera vez que ha llegado a Sudamérica? Con tan solo 10 nuevos soles, usted podrá conocer Chanchán y también otros tres complejos arqueológicos ligados a la cultura chimú. La entrada para los universitarios y jubilados es de 5 soles, mientras que para los niños es de un nuevo solo.